Tras denunciar la desaparición de su menor hijo de ocho meses de nacido, Eloisa Shupingawa indicó que su expareja supuestamente estaría utilizando a su criatura para chantajearla, exigiéndole que retire la denuncia en su contra, ya que su intención es retomar la relación con ella. He comunicado ayer en la noche, a las once de la noche, diciéndome que me acerca a la casa de su hermano, porque él quiere regresar conmigo, y si no regreso con él, yo le voy a ver a mi bebé, y que me vaya sin llevar policía, sin llevar a nadie, porque si no, yo no le veo a mi bebé, y así me amenazó diciendo que yo me vaya sola, así me está chantajeando con el bebé, porque quiere regresar ese conmigo por mi bebé, y yo no quiero regresar porque es una mala persona. ¿Qué es lo que te ha hecho, señora? Todo el tiempo me ha maltratado, con maltratos psicológicos, así amenazándose que le va a quitar a mi bebé, y le va a llevar lejos, le va a llevar por Bamachuco, y nunca yo lo voy a ver a mi bebé. ¿No es la primera vez que? No es la primera vez que me paran amenazando, y ahora le tiene mis brazos, dice que yo quiero que vuelva con él. ¿Qué es lo que va a hacer, señora? Yo voy a poner manos, que las autoridades hagan su trabajo, porque yo no puedo permitir que mi bebé esté con esa clase de personas. Según esta madre de familia, el sindicado tiene una orden de alejamiento, hecho que agrava su situación legal, ya que la policía puede intervenirlo por no respetar el mandato judicial. Visiblemente afectada, solicitó a las autoridades que encuentren a su niño. Tiene una orden de alejamiento por maltrato psicológico. ¿Y pese a eso se lleva de aquí a tu... Sí, a veces se ha hecho pasar por un supuesto policía que se identificó con su oficial Torres, pero no fue el policía que se identificó. Ahora, cuando te has llamado, has logrado identificar, te has dicho en qué lugar está. No me dije el lugar, no me dije el lugar, yo le pregunté, repetidas veces le pregunté dónde está para ir a verle al bebé, no me dijo nada, solamente me citó a la casa de su hermano. Ya cuando estás en la casa de mi hermano, con mi hermano me vas a venir a recoger, pero no fue así. ¿No apareció? No apareció, yo le cité al Gris Honor Oriente, es donde que hay ese... Ahí le cité para esperar, pero él se apresuró. Cuando yo estaba en camino, me insistía en llamar, en llamar. Cuando yo no le he contestado, me ha tratado mal. ¿Te ha insultado? Me ha insultado. ¿Te ha amenazado? Sí. ¿Te has denunciado? Porque he denunciado. Pidió encarecidamente a las autoridades que la apoyen para ubicar a su menor desaparecido que estaría con su padre. El sindicado fue identificado como Abelardo Vázquez Becerra. Cualquier información, llamar al número 947-91-6018. A la gente que me está mirando, que por favor, ese que son madres y papás que sienten por sus hijos. Que a este señor que le tiene a mi hijo, le tiene también a este bebé que le ha traído robando a su mamá. Y a mi bebé de ocho mesitos que tiene, que me haga el favor de comunicarme, por favor. Al número 947-916-018. Que por favor, las personas que escuchen y que le vean por alguna parte, que me llamen a ese número. ¿Qué te ha dicho la policía, señora? Que la policía está haciendo su trabajo, seguir buscándole. ¿Qué es lo que quiere? ¿Solamente quiere que le devuelva el niño? Sí, yo quiero que me devuelva mi bebé nada más. Si le devuelve a ese niño, ¿se va a retirar la denuncia? Sí, yo le voy a retirar la denuncia porque yo quiero a mi bebé nada más. No quiero pensión, solamente quiero a mi hijo. Porque él también tiene que criar a este niño que le ha traído robando. Al cierre de este informe, se conoció que la Policía Nacional tiene pleno conocimiento de los hechos y están en la búsqueda de este sujeto. Al parecer, su captura es solo cuestión de horas.